el mariachi buda cancelado señores cancelado ese santo la lámpara humana cancelado ese tele micro y porque las instalaciones se lo llevaron por la vía del ponche un grosor con esto un grosor se lo llevaron el mariachi buda cancelado gracias a dios cuando vio que teníamos a tu edad y ahí tienen una invitada y acabo con mariachi mariachi me vio en los previos y me dijo mira tú vamos a ponerlo de aquel personaje y yo probamos poner tu versión de los hechos o sea diga la cosa buena que el escritor de la frase con altura de la canción no no dios lo ayudó le dio ese break le dio ese break pero no di que eso es otro flow señores lo cancelaron porque tuvo una discusión muy acalorada con un seguridad de esta empresa de la televisora y no sé se pasó de contento y esa persona parece que tenía su tiempo ahí ya trabajando no sabiendo que don gómez cuida más esos empleados que otra cosa claro y guachimán tuvo más rango tuvo más rango ese guachi siempre se da eso sí porque hay que se mete con seguridad de ellos tú sabes que él va muy dirigido a la masa popular entonces le dijo de todo hasta iban a pelear y ahí fue cancelado y más hay mucho la cámara se le subió no revisaron nada usted tiene que ir y se va ya y ya así sin más ni más era un pelliquito que le hacía falta para que lo llevara parece que suerte para el amigo de Génesis el mariachi mariachi te queremos tú eres de nosotros te quiere Génesis lamentablemente es lamentable lo que te pasó pero tú estás más Roberto no te preocupes tú eres la lámpara más la regalía que te dan por la canción con Artura de Rosalía así que le dan unos chelitos unos chelitos lo vaya guardando sí él tiene todo registrado él no es loco todas las frases de mariachi están registradas en Estados Unidos y aquí ¿y por qué no le salió con J-Lo? ahí J-Lo salió sí pero él no no procedió no lo que hizo fue que metió un pelliquito de presión en el principio pero luego tuvieron que llamarlo y hacerle un contratico ¿cuál fue la frase? ah ¿pa' cuándo? ¿pa' cuándo? ¿él la tenías registrada? todo registrado registrado todo registrado un tigre ¿y por qué no demandó J-Lo? no por qué no demandó porque llegaron a acuerdo antes de demanda te dieron su chelito te dieron su chelito él tiene mira él tiene mucho potencial debería como implantarse de otra manera no sé como darle un darle carácter a eso de la música componer producir claro si se quiere es lo que hace que inventa frases o sea inventa frases cosas la pega la pega pero es un tigre porque usted sabe no